Padre, qué hermoso es poder llegar al final de esta jornada y poder estar aquí hablando contigo. No me quiero ir a dormir sin antes reconocer mis faltas y pedirte perdón. En un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Hoy quiero renovar mi amor por ti, para que sigas llenando mi corazón y no entren en él sentimientos de desánimo y tristeza. Me refugio en ti, aunque las situaciones me golpeen, aunque sean duras y difíciles de llevar, yo sigo creyendo que tú vas conmigo y que contigo nada tengo que temer, porque lo puedo todo. Bendito seas, Dios Salvador, porque no te apartas de mi lado, así te ofenda con mis pecados, pues permaneces fiel a tu palabra y con ella purificas mi corazón. Aparta el mal de mi camino, no permitas que tropiece mi pie. Bendíceme, Señor, con tu amor, para ser fuerte y valiente en todo lo que me toque vivir, confiando siempre en ti, en que siempre me acompañas y animas mi corazón. Señor, que pueda entender que tú siempre quieres el bien para mí, que el sufrimiento que puede experimentar en la vida no es un castigo tuyo por el mal que he hecho, sino que son las consecuencias de mis acciones y de mi forma de orientar la vida. Tu misericordia no tiene medida, mi Dios. Sigues actuando por amor en mi vida, aunque a veces me aparte de ti, y siempre tratas de buscar soluciones inmediatas a mi sufrimiento. Te confío, mi sueño, para que no permitas que nada me turbe y mañana me levante con todas las fuerzas que necesito para continuar. Dios salvador, de todos los que esperan en ti, te entrego en este momento, en el que necesito estar en tu presencia, porque sé que tu amor me hace vivir tranquilo. Me dispongo a que vengas a vivir y reinar en mi corazón, porque tengo la plena certeza de que tú eres el rey de mi vida, el único que debe vivir dentro de mí. Creo firmemente que me has creado para ser feliz. Ordenas todas las cosas por mi bien y para que yo sea feliz. Envía tu Espíritu Santo al caer la noche para hacer con fruto este rato de oración. Recibo tu presencia santificadora y consoladora para sentir tu acción amorosa en mi corazón. Te alabo y te bendigo por todo el amor que pones en mi corazón. Gracias por llenar todos mis vacíos emocionales. Gracias por hacerme sentir contento de ser quien soy y de esta vida que me has dado. Bendito Dios, no sé cómo pagarte el bien que haces por mí. Todo lo has creado bueno para que cada uno haga su existencia agradable y en paz. Sé que mis alabanzas a ti te alegran y a mí me sanan y me liberan. Porque me haces entender quién eres tú y todo lo que me amas. Te pido que seas el escudo que me cuide de todo aquel que me quiera dañar. No dejes que nada me llene el corazón de odios y de venganzas. Que pueda perdonar y vivir en tu amor maravilloso. Te pido que me regales la paz suficiente para responder con amor a quien me hace daño. Ven a vivir en mi interior para pensar antes de actuar. Dame fuerzas para seguir luchando. Llena mi ser de ánimo, de tu alegría. Impúlsame a sonreír y a dar lo mejor de mí en cada una de las situaciones que me tocan enfrentar. Quita de mí todo pesimismo, todo miedo y toda preocupación exagerada. Hazme sentir que tú estás a mi lado y que contigo podré vencer todas las situaciones. Te suplico que me permitas descansar tranquilo, para que pueda recuperar todas las fuerzas para que mañana me pueda levantar con mucho ánimo y ganas de seguir adelante. Amén. Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien yo he negado, Señor, en este día, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Salmo 4 Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 133 Y ahora bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!